Por alguna razón, yo creo una razón menesterosa, una razón de poco relieve, el chango Nieto, Carlos Alberto Nieto se llamaba, uno de los primeros cantores exitosos que dio el Chaco Salteño, en realidad había nacido en Campamento Vespucio, que era tierra petrolífera de Salta. Por alguna razón, digo, pasó a la fama como un cantor de éxito, nada más que eso. Yo creo que si los empresarios se hubieran preocupado, tendrían que haberlo hecho prosperar en la prensa y en las exégesis en general que se hacen los músicos populares, como el más notable de los cantores de ese origen, mucho antes de que apareciera el chaqueño Palavecino. Hijo de padre carpintero, el chango Nieto fue un cantor notable. Y realmente, si se escuchan hoy sus discos con atención y sin la carga, digamos, del elogio al uso, se verá que fue en plenitud un gran cantor. Y me parece que es bueno que se lo recuerde así. Carlos Alberto Nieto, El Chango. ¡Gracias!